Tiene la palabra el diputado Gustavo Mena. Muchas gracias, Presidente. Las preguntas son concretas. Usted, señor Jefe de Gabinete, es el Jefe de la Administración General del país. Mi pregunta es, ¿usted conoce la situación que está pasando en la provincia del Chubut? ¿Usted sabe que no se pagan los sueldos en término que al día de hoy 62.000 empleados públicos no han cobrado todavía los sueldos del mes de junio y que en pocos días más se van a devengar dos sueldos y que en algunos casos se han devengado tres meses de deuda salarial en el medio de esta situación de pandemia, que tampoco se ha pagado el aguinaldo, el cual se ha dicho que se va a pagar en seis cuotas, sin decir cuándo se empieza a pagar? Y esto repercute además en la vida general de una provincia, es una provincia que está absolutamente parada, sin obra pública, sin servicios públicos. Hay pueblos del interior de la meseta chubutense que han pasado tres días sin luz. El caso de Paso del Sapo, el caso de Colán Conué. Poblaciones que sobreviven sin esos servicios tan elementales en el siglo XXI porque el Estado no paga la provisión de combustible o porque no paga los arreglos de los motores de generación. Entonces, frente a esta situación, la pregunta es, ¿no piensa involucrarse el Gobierno Nacional? ¿No piensa prender una mano de ayuda? Y se lo pregunto yo porque evidentemente el Gobierno Provincial, aliado y cercano al Gobierno Nacional, no tiene el coraje que sí tenía hasta el 10 de diciembre para venir a plantear en los tribunales y en el reclamo del debate político cualquiera de estas circunstancias. Y esto se suma a esa situación de arbitrariedad y desigualdad con la cual se manejan los recursos públicos. En el primer semestre del año, como lo dijo el diputado Cornejo, se han distribuido casi 160 mil millones de pesos, de los cuales más de la mitad han ido a la provincia de Buenos Aires. Pero si vamos a las asistencias financieras directas de 55 mil millones de pesos que se distribuyeron, 52 mil fueron destinados a la provincia de Buenos Aires, 2.500 a La Rioja, 7 estados provinciales más recibieron unos pocos pesos y el resto de las 15 provincias ninguna de ese rubro. Esto es información pública. La provincia del Chubut en este escenario, cero pesos. Solo los 2.500 millones del fondo fiduciario que en definitiva es un préstamo. Por eso la pregunta es, ¿qué actitud piensa tomar frente a esta situación el Gobierno Nacional? Y también le quiero preguntar, en línea con lo que es cuidar a las personas. Usted sabe que hay 35 personas que están varadas en el exterior, que no son chetos como lo llaman ustedes, son gente de trabajo, alambradores rurales, que quedaron varados a 5 o 10 kilómetros de sus casas, pobladores de Aldea Biglione, en Lago Verde, Chile, pobladores de Lago Puelo, en Segundo Corral, Chile, pobladores de Trevele, Ñesquel, en Futaleufú, Chile, que están a 30 kilómetros de su domicilio y no se logra que la Dirección de Migraciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores, se involucre y abra esos pasos fronterizos. Y le dicen a esa gente que se tienen que hacer 2.000 kilómetros para arriba para pasar por un paso habilitado en el norte de Chile y después bajar 2.000 kilómetros para llegar a sus domicilios dentro de la República Argentina. Concretamente, señor Jefe de Gabinete, ¿qué piensan hacer? ¿Van a mantener en el abandono a estas personas a las cuales se les está privando del derecho humano a reingresar a su propia patria? Gracias, diputado.